¿Qué ha habido gente? Bienvenidos a un nuevo vídeo, gracias por dejarme tu like como siempre, suscribirte y compartirlo en tus redes sociales. Sígueme en cualquiera de mis redes sociales que justo aquí debajo te van a estar apareciendo, comparto contenido de programación y contenido personal. En esta ocasión vamos a hablar de 5 prácticas que hay que seguir durante este 2021 para hacer que tus proyectos se escalen de una manera mejor y que por supuesto tengas mejores resultados. Prácticas que por supuesto no están escritas en piedra pero sin embargo a mí me han funcionado y espero que a ti te funcionen durante este año 2021. Si aún no la sigues te recomiendo bastante y ahora te explico por qué. Primero que nada una de las cosas que a mí me gusta demasiado en un proyecto de React.js es siempre la estructura de las carpetas. ¿Qué estructura seguir? Ya sea las rutas, las escenas, dependiendo si estás trabajando en React Native o en React.js, pero siempre me gusta tener una estructura que escale. A lo que me refiero es una estructura que siempre permanezca organizada así vaya creciendo los archivos. Yo sé que va a llegar un punto en que vas a tener miles de componentes pero que sin embargo no te sea tan complicado ir a buscar uno. Eso es a lo que me refiero. Eso sería una estructura para mí que funcionaría. Aquí arriba te va a estar apareciendo un vídeo de la estructura que al menos a mí me funciona. Yo recomiendo, no quiero decir que esa sea la única que funcione, pero sin embargo me ha funcionado en los últimos proyectos en los que he trabajado y probablemente te sirva. Pero bien, a lo que me refiero es de que ¿por qué una estructura importa? Una estructura en donde la gente no se confunda tanto al encontrar un componente es una estructura buena. Por ejemplo, si tú creas un componente y lo guardas por ahí, ¿cómo es que alguien va a saber que ese componente está ahí si no eres tú? La idea es de que tu código, tu estructura sea capaz de ser encontrada por los otros desarrolladores. Trata siempre de crear componentes en carpetas correctas. Hablando de un componente reusable, suponiendo que tú tienes un componente reusable que se llama Toast. Este es un componente que se muestra a lo largo de la aplicación para alertar a los usuarios acerca de algo. Este componente trata siempre de organizarlo en una carpeta siempre y cuando tenga más de un archivo. Es decir, que tenga su respectivo índex, que tenga su archivo de pruebas y en este caso algún archivo de estilos. Si este componente únicamente nada más es el puro archivo sin ningún tipo de estilización, entonces lo que yo recomiendo es no lo coloques dentro de una carpeta. De esta manera tus desarrolladores van a dar cuenta que al menos dentro de ese componente va a haber o un archivo de pruebas o un archivo de estilos, con el cual hay que tener cuidado. El siguiente punto es que hay que nombrar a los componentes de una manera clara para los demás desarrolladores, dado que somos las únicas personas que podemos hacer cambios. Yo sé que el cliente de pronto nos pide cambios, de pronto los tenemos que hacer nosotros obviamente o otras personas que de pronto entren. No nombres componentes de la manera que solamente tú entiendas, porque cuando estamos programando normalmente siempre entendemos algo en ese momento, pero pasan las semanas y se nos olvida. Te pongo el ejemplo rápido de Toast como hace rato, suponiendo que quiero hacer un componente completamente reusable y genérico, es decir, que sea reusado a lo largo de todo mi proyecto. Este sería un Toast. Un Toast a mí me dice que es un mensaje. Sí, pero un Toast de qué? Un Toast de error? Un Toast de verificado? De qué? Casi siempre me gusta nombrar los componentes por lo que hacen. Por ejemplo, tengo un componente que es de información y es del tipo Toast, porque es una pequeña alerta que se muestra por ahí en forma de mensaje al final de la pantalla. Lo que voy a hacer aquí es simplemente colocarle Info Toast y de esta manera yo le estoy diciendo a los desarrolladores. Oye, tengo un componente que muestra algo y que es un Toast o incluso si quiero crear otro componente también de Toast, pero que únicamente se muestre en la ruta de Home. Entonces la voy a llamar Home Info Toast. Trata siempre que el nombre de los componentes sea claro en dónde se va a usar y qué es lo que hace ese componente. Como ves, yo utilicé la estructura de Home porque lo utilizo únicamente en el Home. Después lo que hace, que en este caso es informativo y el tipo de componente que es Toast. También me gusta siempre nombrarlos con mayúscula para que se distingan de los componentes de HTML. No es buena práctica tener componentes utilizando la técnica de CamelCase con minúscula al principio. El tercer punto que vamos a ver es una técnica que a mí siempre me ha favorecido y que siempre la he utilizado por los beneficios que me da. Try, don't repeat yourself o no te repitas a ti mismo, que es una técnica o un patrón que se utiliza para no repetir código de manera excesiva. A lo que me refiero es de que si tu código se repite una y otra vez, pues se va a ir repitiendo a lo largo de todo el proyecto y no va a ser para nada escalable. Eso es a lo que se refiere esta técnica. Entonces vamos a ver un ejemplo para que quede más claro. En este ejemplo que estamos viendo en pantalla vas a notar que tenemos un botón. Un botón que bien puede ser utilizado a lo largo del proyecto. Pero si te fijas voy a declarar tres botones de una manera en que veas que se está repitiendo. Tenemos tres botones por lo cual me suma más de 15 líneas de código. Va, pero qué pasa si este componente se puede usar a lo largo del proyecto y únicamente pasándole una propiedad como tipo, type. Así la lógica se va a encapsular o la abstracción se va a encapsular únicamente en el componente de button. Si yo quiero generar un componente que se llame generic button o custom button, este es el momento. ¿Para qué? Para esto. A lo largo del proyecto yo voy a estar importando este componente y la abstracción únicamente va a estar en un solo lugar. Por lo cual no se tiene que repetir a lo largo del proyecto. Únicamente pasándole a la propiedad de type, el componente por sí mismo ya va a saber qué es lo que va a mostrar. Don't repeat yourself. No te repitas a ti mismo, estamos reusando el mismo código a lo largo del proyecto por lo cual es escalable. Esa técnica por lo general me gusta bastante porque siempre trato de que mis componentes sean completamente reusables. Hay momentos en que no son completamente reusables o no son completamente reusables a lo largo del proyecto, sino que en distintas rutas. Sí, trata siempre de generalizar lo más que se pueda. Yo sé que a veces no se puede, pero trata siempre de reusar lo más que puedas. El penúltimo punto de este video es hay que siempre encapsular la lógica de negocios o la lógica para calcular algo dentro de componentes hooks. Suponiendo que nosotros necesitamos al menos de unos valores que tengan que ser guardados en un estado. Por ejemplo, podemos crear componentes que tengan su estado, que en este caso son los hooks, y que me regresen algo e irlos reusando a lo largo del proyecto. Vamos a ver este ejemplo en el cual ahora yo tengo un componente normal. En este componente estoy calculando la lógica cuando se cargue mi componente de por aquí. Ve cómo lo está calculando. Estamos calculando simplemente el valor de una factura, suponiendo que estamos trabajando con costos de facturación. Suponiendo que esta técnica o esta lógica la utilizo en tres o cuatro rutas distintas, esto ya no se vuelve escalable, porque estoy repitiendo código de nuevo. La lógica la estoy repitiendo una y otra vez, similar al punto anterior. Lo que podemos hacer aquí es reusar esto y meterlo en un hook completamente reusable, completamente genérico, y que únicamente lo estemos importando y regresando un valor. Casi siempre trata de separar esta lógica de negocios o esta lógica que hace que tu componente se vuelva más complejo de manera innecesaria. Porque los componentes tarde o temprano se van a volver complejos, pero sin embargo, si tú lo sacas a otro componente por separado, lo que vas a obtener es un buen resultado. Un resultado reusable y que estés usando a lo largo del proyecto utilizando los hooks. Entonces, lógica que vaya dentro de los componentes que no sean componentes tal cual, también sácalo hacia otros componentes y utiliza la técnica de hooks. Utiliza los componentes funcionales con estado. Para complementar el ejemplo que te acabo de mencionar, porque sí, yo te mencioné que hay que usar el useState dentro de esos componentes y no, no tiene caso. Ya que en el componente para nosotros calcular las taxas, no estoy ejemplificando cómo utilizar el useState y regresarlo. En este caso sí, suponiendo que yo necesito un listener para saber el tamaño de la pantalla ancho y alto de un usuario. Normalmente nosotros usaríamos el add event listener, que básicamente se llama cuando el usuario está haciendo la pantalla más chica o más grande, tanto de lo ancho como de lo alto. Y yo puedo acceder al tamaño de la pantalla utilizando window, el objeto window, con inner width y inner height. Pero te imaginas que coloque esto que está dentro del useEffect en cada uno de los componentes que estamos haciendo y repitiendo código una y otra vez. Es por eso que yo lo he colocado dentro de un hook reusable, que se llame useWindowSize. Básicamente lo que nosotros estamos haciendo por aquí es declarando una constante de estado que se llame windowSize y su respectivo setter. De una primera instancia va a tener width y height como indefinidos. Después cuando el usuario empiece a ser más chico y más grande la pantalla, va a estar cambiando ese valor a las respectivas medidas en ese momento. Y a su vez cuando se desmonte ese componente de donde se ha llamado, va a remover el event listener y su respectivo evento. Únicamente estamos regresando no un componente, estamos regresando el valor del estado cuando está cambiando. Este componente puede ser utilizado en donde tú quieras y se reutiliza la lógica una y otra vez si obtenemos el valor de windowSize. Lo usamos de igual manera como un hook, useWindowSize y estamos haciendo destructuring de width y height. Y esto lo podemos utilizar ya sea para mostrar ciertos elementos, ocultarlos, cuestiones de estilo, cuestiones de lógica de negocios. En fin, para las cosas que tú necesites utilizar el width y height. Y si te fijas yo no estoy utilizando useState dentro de mi componente. Que este se supone va y se renderiza directamente al DOM del navegador. Y eso es genial ya que la abstracción está únicamente dentro de un solo lugar y solo estamos llamándolo cuando lo necesitemos. Así debe de ser. Usa hooks reusables para regresar ya sea funciones o valores que cambien de manera interna. Para finalizar este video yo te comentaba en el punto número uno que hay que hacer una estructura. Una estructura en la cual crees tu componente y crees su archivo de pruebas unitarias. Entonces, únicamente estoy hablando de los componentes reusables. Ya sea los componentes genéricos a lo largo de todo tu proyecto o a lo largo de ciertas rutas que únicamente aplique para ellos. Cuando yo creo una carpeta y una estructura que va a ser escalable a lo largo del proyecto. Trata siempre de crearle un archivo de pruebas unitarias. Que ese sea tu primer paso. Es buena práctica implementar pruebas unitarias. Que únicamente es el primer paso para las pruebas. Como repito, porque todavía existen pruebas en tu AMP, pruebas de integración y otros tipos de pruebas que también a veces el QA es el que se encarga. Pero sin embargo es buena práctica. Siempre ir implementando archivos de pruebas unitarias. ¿A qué nos lleva a tener archivos de pruebas unitarias? Te preguntarás. Muchas de las ocasiones nosotros escribimos código y no sabemos si va a tener errores cuando se lance a producción. Porque únicamente lo hemos probado nosotros y no hemos probado como si fuéramos otro usuario. No se lo habíamos dado a otra persona. Pero cuando nosotros como desarrolladores escribimos pruebas a los componentes que hacemos. Empezamos a validar los casos o distintos casos que maneja un componente. Y de pronto nos damos cuenta de que wow. No me había dado cuenta que el botón no arroja lo necesario cuando le pico aquí y acá. Entonces ese caso lo cubres en tus pruebas unitarias y corriges el código. Entre más casos tengas para tus componentes menos posibilidad de errores tendrás. Componentes que tienen pruebas unitarias al menos tienden a tener menos errores en producción. Trata siempre de adoptar testing. Empieza por pruebas unitarias. Incluso aquí arriba tengo un vídeo de cómo empezar a hacer pruebas unitarias dentro de tus hooks reusables. Y más adelante iremos subiendo diferentes tipos de pruebas que podemos aplicar a nuestros componentes. Y a nuestros flujos por supuesto. Es por eso que el primer punto lo encapsulo dado que una estructura que me permita ir creciendo más archivos de manera escalable va a hacer que mi aplicación siga siendo escalable y que los desarrolladores no se confundan con esa estructura de carpetas porque ya es el estándar al menos en un proyecto. Estandariza tus proyectos. Haz buenas prácticas. Separa la lógica. Don't repeat yourself. Y por supuesto disfruta el desarrollo. Y bien, si te gustó el vídeo no olvides suscribirte, dejar tu like y activar la campanita de notificaciones para recibir mensajes o alertas de mis nuevos vídeos. Por supuesto sígueme en mis redes sociales que justo aquí debajo te van a estar apareciendo. En Twitter comparto contenido de programación, contenido de mis vídeos y consejos que puedes implementar en tu código. En Instagram comparto contenido personal y en mi fanpage de Facebook comparto contenido similar al de Twitter. Así que bien, nos vemos hasta la próxima. Espero que apliques estos consejos. También tengo cursos en Udemy que los dejo aquí en la descripción. Próximamente se nos viene una actualización para el curso de Udemy con todo lo del 2021. Así que nos vemos.